...bienvenidos a Cambil... ...bienvenidos a Cambil... ...localidad, municipio de la provincia de Jaén con... ...2.643 habitantes, según datos del INE 2023... ...como siempre ya sabéis... ...2.643 habitantes... ...y su gentilicio es Cambileño o Cambileña... ...aquí tenemos ayuntamiento, la plaza principal... ...y aquí tenemos un punto de interés bastante importante... ...en la plaza del pueblo... ...que es un... ...un olmo, esto es un olmo... ...un olmo centenario tenéis aquí... ...un olmo centenario... ...que es punto atractivo aquí de la localidad... ...de Cambil... ...aquí tenemos la zona de la iglesia... ...el ayuntamiento, etcétera... ...las intros... ...ya os digo que las vamos a hacer sin trípode... ...porque... ...me pesa mucho... ...y con el calor paso... ...así es que lo siento... ...no voy a disfrutar de mi bonita cara... ...así es que bueno... ...está un poco el centro del pueblo... ...hay un parque grande ahí... ...están los chavales yo jugando... ...y bueno... ...pues... ...se nota que hay lección este domingo... ...aquí unos carteles... ...en fin... ...la ruta de los miradores... ...aquí hay algunos miradores en el pueblo... ...subiremos uno de ellos... ...hay castillos... ...en fin... ...venga vamos a que el vídeo de intro... ...va... ...a ver si no se le pueden pedir para... ...evidentemente... ...venga... ...vamos... ...a ver si le pido todo... ...que la fachada es bastante grande... ...aquí... ...esta plaza se llamaba... ...bueno sí... ...Plaza de la Constitución... ...como se suele llamar la mayoría... ...y esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación... ...si no me equivoco... ...no... ...más patrán... ...tego querido... ...aquí... ...venga... ...bienvenidos a la localidad... ...de Cambil... ...en Jaén... ...os la enseño en un minuto... ...vale... ...aprovechamos que estamos aquí... ...y vamos a hacer vídeo de la iglesia... ...vamos a hacer vídeo de la iglesia... ...vamos a hacer vídeo de la iglesia... ...vamos a ver... ...albuniel... ...que también es muy bonito... ...os acordáis... ...el nacimiento del río que había allí... ...está en la iglesia de Nuestra Señora... ...ya que lo acabo de decir no me acuerdo... ...eh... ...de la encarnación... ...jeje... ...vale... ...aquí el parquecillo que os he dicho... ...que no sé si este parque tendrá un nombre concreto específico... ...o es simplemente el parque de la plaza de la constitución y ya está... ...aprovechamos... ...ahhh... 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 ...hí está en la anuncia... Vamos a salir bien. Vamos a ver. Desde aquí el viaje. No sé qué pasa aquí hoy. No me cuadra el plano. No me cuadra. Desde aquí. Aquí el viaje. Va a salir de bota a box. Pero bueno. Lo vamos a hacer. La iglesia. Ay, la señora. La señora. Venga, hará el terreno. Vamos. Ahora. Venga, va. La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. En la plaza de la Constitución. Listo. Vamos a ir al parque. Voy a hacer otro vídeo en el que no salga la... Es que están las señoras ahí. No las quiero sacar. Comitiva Femenina Municipal. Puedo hacer el vídeo desde aquí. Puedo hacer el vídeo desde aquí. Sí, voy a hacer otro. Voy a hacer otro. La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Listo. Vamos para el parque. Vamos a hacer el vídeo de la plaza. A ver. Lo hago desde aquí. Venga. La plaza de la Constitución. Donde se encuentra el ayuntamiento. Y justo enfrente, la iglesia. Vale. Aquí ya hemos terminado. Vamos. Vamos al parquecillo, a ver. Que lo que yo no sé es el parque este. Tendrá nombre. Bueno, luego venimos y lo averiguamos. Venga, vamos para allá. La zona del río. Zona del polideportivo. Y zona deportiva. Que es por donde hemos aparcado. Que bochorno. Entonces que Fernango ya se ha ido enfadado. A llorar a una esquina, a un rincón. Bueno, cuando deje de llorar, que venga otra vez. Fran, es que eres muy cruel, tío. ¿Tú te crees que decirle esas cosas? Pero, hombre. El Fran ese, de verdad, eh. Corre aire. Los pajaritos se llevan el premio a aparecer en todos los vídeos. Bueno. No seáis malandrines. Eso, siempre. Aquí somos de todo lo malo. Rimo que te castigo, eh. También. A llorar a una esquina. Ay... Ay... íralegais. ¿Raid de quién? Ay... ¿Quién ha hecho raid? Yo no. ha sido? ¿Han hecho raíz? No me he enterado. ¿Han hecho raíz o no? Pues quien haya sido, muchas gracias. ¿Han hecho raíz? En fin, paso ya. Paso del chat. No sé lo que caray. Bueno, ya vamos teniendo vista. Cada vez más. A ver si podemos llegar arriba del todo. No sé. 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 hacer la pena de vuestra vista. Lo que quiero son muchos bichos. Hay muchos bichos, pero bueno, llevo la crema anti picaduras. Si me pica algo no hay problema. Ya llegamos. Lo bueno sabéis qué, que luego estupo abajo. Y ahora sí. Hemos coronado el castillo. La ruina, lo que queda. Bienvenidos a Jaén. Bienvenidos a Cambil. Disfrutadlo vosotros también. Estas son unas de las mejores vistas junto con la Peña de Martos. Evidentemente, Castillo Santa Catalina. Quizá la mota, bueno, de la gimnense y cómo se observa el Valle del Pueblo. ¿Se ve mal la cámara? ¿Reinicio la cámara o qué? ¿Se ve mal? Oye, ¿por qué me troleáis tanto hoy? ¿Luego qué si baneo? ¿Demasiado poco? ¿Demasiado poco baneo? Me lío o apuñetazo. Oye, hoy estáis desatados. Mira, hoy estáis desatados, eh. ¿Qué os pasa? Junio es el mes de la alteración. Bueno, creo que ha merecido la pena. Vale, vale. No, que como a veces saben que la imagen se va y se pone en modo dos bit. Hombre, no, esa es la piscina, esa es la piscina municipal. Vale, que no está, mira, nosotros hemos aparcado ahí. Ese tejado que veis grande es el complejo deportivo. Veis las pistas de padel y tal. Nosotros hemos aparcado ahí. El ayuntamiento estaría yendo, yendo para allá, para allá. Y bueno, ahí veis una perspectiva de todo el pueblo también. Voy a hacer aquí un vídeo corto, eh. Gente, silencio un momento, ahora os leo. De todas formas, hoy estáis desatados. Hoy estáis desatados. Ahora vengo, os silencio y voy a hacer un vídeo, eh. Bueno, este espectacular sitio, estas espectaculares vistas de esta localidad, pues se trata de Cambil, la localidad de Cambil, en la provincia de Jaén, en el mirador de su castillo, arruinado, lo que queda del castillo, en una de las zonas más altas, o la zona más alta de la localidad, desde donde apreciamos estas maravillosas vistas de Cambil, en Jaén. Hola, para Jotus. Venga, ya voy a ir. Me pongo, va. Me pongo el micro, venga. Joder, para eso lo tengo, ¿no? Para estos momentos. El aire reventó el clip. De todas formas, el clip lo hago con el móvil. Y el móvil tiene un reductor de ruido bastante bueno. Bastante bueno. Venga, pongo el micro, eh. Vale. Micro enchufado. O sea, los clips no los hago con la cámara. Ya habrá mejorado el audio. Los clips no los hago con la cámara que grabo. Lo hago con el móvil. Todos los clips que veis, de los vídeos de un minuto, los grabo con el móvil, no los grabo con la cámara, eh. Venga, voy a subir el vídeo, así lo veis, eh. Vengo del spam que hiciste en el confesionario. No, no, perdona. Su padre, su santidad fue quien me llamó a mí. Yo atendí la llamada del padre, Dios divino. ¿Cómo no coger la llamada del padre? Por favor, seré un pecador. Bienvenido, bienvenido al canal. Espero que te guste. Ay. A ver si puedo subir yo esto. Hombre, porque el padre me pregunta que cuál era mi paraíso. Mi paraíso es Jaén. Hombre. Pues me preguntó. Yo no quería. Es más, además se lo dije. Digo, cuando me llamó pensaba que era un troll. Digo, ¿este quién es? Luego ya vi que era la divinidad. Entonces hay que atenderlo. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido a los que vengáis de la parroquia del Pater. Dios. Venga, que al final no subo el vídeo. Dios mío, que me he desconcentrado ahí. No. Mirador. En Cambil. En Cambil. Aquí hay mucho pecador. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo de Cambil. Bonito pueblo, la verdad. Sale. ¿Veis? Ya hay más vidas. A las seis y media acaba la gente se prepara y sale. Bueno. Nos despedimos de la plaza de la Constitución. Ayuntamiento, iglesia. Inicio de ruta. Por ahí ya me se suba al castillo. Bueno, pues nos vamos a ir marchando. Vamos a despedirnos con una última vista de... Del río. Río Cambil. Zona de deporte. Madre mía, hemos hecho una buena subida, ¿eh? La verdad es que esta zona es bonita, ¿eh? Río Cambil, en Cambil, lógicamente. Y nosotros, mira, voy a entrar un poquillo a ver si veo desde la cumbre que hemos estado. Les lo enseño. Porque todo esto se veía. Toda esta zona se ve desde arriba. El tejado ese grande que veíamos era esto. Sí, se ve, ¿eh? Nosotros hemos estado ahí arriba. En ese pico. ¿Cuánto habremos subido? 500 metros. Bueno, menos. 300 metros, ¿no? Por lo menos. Ahí arriba hemos estado. En todo lo alto. Sí, señor. Madre mía, el coche está en todo el sol. Ahora cuando entremos va a ser sauna. Pero bueno. Bueno, pues nada. Nos despedimos con las vistas del río Cambil. Pues de qué sitio va a ser. Pues de Cambil. Si es el río Cambil, nos despedimos con las vistas del río Cambil, de la localidad de Cambil. Así es que nada. Nos despedimos con las vistas del río Cambil en su zona de complejo deportivo y su río al paso por la localidad. Adiós Cambil. Adiós.